... Largaron el clásico Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera Grupo 3 en la escala internacional sobre la distancia de 2.200 metros Agrupados los competidores salen rápidamente a hacer la delantera por el lado exterior de la cancha El competidor número 8, increíble, estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el 1, emisor BAM A 2, cuerpo lo hace el número 3, Aristo City, muy cerca quedado el competidor El número 6, Cacherito, descontaron ya los primeros 200 metros de la prueba Y el número 8, increíble, se mantiene en la delantera, dos cuerpos y medio de ventaja Ahora sobre el 1, emisor BAM, a cuerpo y medio de este ha quedado el número 3, Aristo City Por el lado exterior de la pista, por adentro viene avanzando el competidor número 2, Mustang Force Muy cerca lo hace el número 6, Cacherito, a cuerpo y medio de este, competidor número 4, Gato Editor A cuerpo y medio viene avanzando el número 9, Catch and Go, por el lado exterior de la cancha Están ya en la señal de marcatoria de los 1300 metros Y el número 8, increíble, conducido por Alteguer Domingo Se mantiene en la delantera con dos cuerpos de ventaja sobre el 1, emisor BAM Con la monta de Mario Leyes, a dos cuerpos y medio lo hace el competidor El número 3, Aristo City, conducido por Cristian Menéndez A cuerpo y medio viene avanzando el número 2, Mustang Force Conducido por Juan Carlos Noriega Muy cerca lo hace el competidor número 6, Cacherito, con la monta de Walter Aguirre Están ya en la señal de marcatoria de los 900 metros Y el número 8, increíble, se mantiene en la delantera Cuerpo y medio de ventaja sobre el 1, emisor BAM A varios cuerpos viene avanzando el número 3, Aristo City Muy cerca quedó por fuera el 6, Cacherito, por dentro lo hace el competidor El número 2, Mustang Force A cuerpo y medio el número 4, Gato Editor Están ya en la demarcación de los 500 metros Continúa el número 8, increíble en la delantera Leve la ventaja sobre el número 1, emisor BAM Que por fuera busca la línea del puntero Van a ingresar en la recta principal Lo hacen en este preciso instante Y el número 8, increíble, se mantiene en frente de la carrera Leve la ventaja sobre el 1, emisor BAM Que va buscando la lucha por el puntero A tres cuerpos, el número 2, Mustang Force Buscando los puestos de vanguardia A 200 metros finales Y el número 1, emisor BAM Por el lado exterior de la pista, ahora en la delantera Dos cuerpos de ventaja sobre el competidor número 8 Muy cerca viene avanzando el número 12 Ahora Giacom, 50 metros finales Y el número 1, emisor BAM, se mantiene en frente de la carrera A pocos metros van a cruzar el disco El número 1, emisor BAM, conducido por Mario Leyes Se impone en el clásico Bienvenidos a todos los puestos de vanguardia Y el número 1, emisor BAM, se mantiene en frente de la carrera Y el número 1, emisor BAM, se mantiene en frente de la carrera Y el número 2, el número 4, que va a ser el número 1, emisor BAM, se mantiene en frente de la carrera